¡Hola! Es un nuevo vídeo y estamos aquí en el primer episodio de la nueva serie del canal de Worldbox En la cual estamos esta vez en Poniente, Juego de Tronos Y vamos a simular la guerra, pues en este caso, de los Nueve Reinos, ¿vale? La verdad es que tenía muchísimas ganas de empezar esta serie, ¿vale? No ha sido fácil recrear el mapa, ¿vale? No es perfecto, como no, porque es muy difícil y se me da muy mal dibujar Pero lo he hecho lo mejor posible, ¿vale? Entonces, bueno, he tardado unas 6 horas, ¿vale? Para los curiosos que se digan, ¿cuánto has tardado y tal? Pues unas 6 horitas, 6 horas y media Y bueno, creo que tenemos a las facciones más importantes, ¿vale? Y yo creo que va a ser muy, muy chulo Vale, os voy a explicar más o menos quiénes hay, ¿vale? Vamos a activar esto, ¿vale? En el norte tenemos a Invernalia de la casa de Stark ¿Cómo no? ¿Vale? Luego más en el norte tenemos el muro representativo, ¿vale? Pero como no tenía más espacio, no he podido poner a los salvajes Me hubiera gustado poner a los salvajes Pero es que, eso, me he quedado sin espacio Y pues no he podido hacerlo Y bueno, se supone que están en verano aproximadamente Entonces, no está todo nevado, ¿vale? De momento, no En el futuro, quién sabe Luego tenemos al nido de águilas, ¿vale? De la casa Arryn Que bueno, he intentado simular más o menos su sitio, su país Pero es que realmente es muy difícil, ¿vale? O sea, el nido de águilas está esto montañoso Y un valle en un sitio y un par de ciudades O sea, era muy difícil de recrear Entonces, lo he dejado así Esto representaría que sería el valle Bueno, no sé Creo que más o menos ha quedado bien, decente Y representa correctamente Bueno, correctamente no Pero representa más o menos a la casa Arryn, ¿vale? Al nido de águilas Luego tenemos a aguas dulces de la casa Tully Que bueno, están casi, casi como en la... Realmente, ¿vale? O sea, ellos están rodeados de agua Y tierra por tres lados, si no me equivoco Pero realmente no podía hacer eso así bien, bien Entonces, bueno, los he puesto aquí Y ya avanzarán Luego tenemos a... Las islas de hierro, ¿cómo no? De la casa... Islas de hierro Eh... Esto ya no está cambiado Casa... Greyjoy Que la verdad es que me... Creo que se escribía así Bueno, voy a confirmarlo un momento Pero si no me equivoco se llama... Casa Greyjoy Si no, pues si me he equivocado Ahora en un momento Lo corrijo Greyjoy Sí, vale Sí, lo he escrito viendo No, Greyjoy Soy un poco gilipollas Y disléxico Vale Greyjoy Ahora sí Está perfectamente el nombre Y bueno Tenemos aquí sus islitas Más o menos Bien simuladas Y bueno Pues a ver A ver qué tal A ver cuánto duran en expandirse Para arriba Supongo que sería lo mejor Y si no, pues para abajo Lo tenemos el roca casterly Que bueno Me pasa echándole gente E intentándolo quitar Pues le han perdido un poco de territorio Pero bueno No pasa nada, ¿vale? O sea Lo reconstruyen fácil Y bueno Les he puesto uno más Por eso Bueno, tenemos a Casa Lannister aquí Que esto no le va a dar desventaja Realmente En un momento Se ponen como los demás Luego a la derecha Tenemos a Desembarco del Rey Que son uno más Porque les he puesto uno más sin querer Y si quiero quitarles ese uno más Le va a pasar lo mismo que a los otros Que van a perder el territorio Por lo cual tampoco quiero liarla Que es la Casa Targaryen ¿Vale? Representa que la Casa Targaryen Tiene Desembarco del Rey Para poder ponerlos Luego tenemos Bastión de Tormentas De la Casa Palacio Como no Luego en el Sur Tenemos Lanza del Sol De la Casa Martey Que bueno Se supone que es todo de desierto Pero si les pongo todo de desierto No van a hacer nada Entonces Les he ido poniendo Pocas zonas En editar así Divididas De Tierra Fértil En la cual Espero que les ayude Si no Pues tendré que poner más hierba Si no hacen nada Tendré que ayudarles Poniéndole más todavía Pero bueno Espero que así Puedan Y nos damos al Jardín de la Casa Targaryen Y bueno Con esto estarían Todas las casas Más importantes Entre comillas Se podría decir Yo creo que sí Y bueno Deciros que Esta vez Todas las capitales Tienen árboles ¿Vale? El problema de la Guerra Civil Española De que algunas ciudades No construyeran de piedra Me dijo un suscriptor Que eran Porque no tenía árboles Y efectivamente Es por eso Entonces Mínimamente Las capitales Todas tendrán Pues casas de piedra Y también Castillo de piedra Entonces Estará Muy bien Vale Así que Vamos a empezar ya Vamos a empezar En este primer episodio No creo que pasen Muchas cosas ¿Vale? Porque al fin y al cabo Hay mucho espacio Entre países Pero bueno Donde se puede liar Más al principio Pues no sé Aguas dulces Las Islas del Hierro Los Ragasterly A ver que hacen ¿Vale? O sea La Casa Greyjoy La Casa Tully La Casa Tully Y La Casa Lannister Así que bueno Le vas a dar al Play Por 3 yo creo Y a ver que ocurre O sea A por 3 Porque a ver No tienen nada Ahora mismo Tienen que expandirse Bueno Hablando de La Casa Martell Que si no me creo que se llamaba así Pero hay algunas casas Que no me sé el nombre Bueno Si que me lo sé Pero A veces creo que me equivoco Pero bueno Les he puesto En la capital Un poco de 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 Círculo En plan Para que Tengan En el centro Pero luego cuando se expandan Tengan más ¿Vale? De árboles Así que bueno Poco a poco avanzarán Puede que mi juego Pete Con esta serie No, en serio Me ocupa muchísimo espacio De memoria Casi Casi 3 gigas De ram Y Yo tengo 16 O sea Estoy a 3 gigas Cuando todo crezca Espero Espero que se pueda aguantar Bueno Ya estaba viendo las primeras hostias La Casa Martell Etyrey Intentaba construir aquí Pero les ha echado Ha venido Ha venido Eh Ha venido de águilas Ha venido a casa Arryn Y bueno Ahí están Luego los Targaryens Se pueden ser Quita de roca Casterly Tenemos aquí Esto es la Casa Stark Es la Casa Stark Que se ha ido Al sur No Se ha ido a cuenca O sea Mira que tiene espacio Y se ha ido a tomar por culo Huestia puta Es una cosa que no me ha molado mucho O sea Quiero decir Vale Si Expándete Pero Pero no sé Tienes territorio cerca Tampoco te la juegues tanto Bueno Luego tenemos aquí Las Islas del Hierro Que de momento Prosperan en su isla Y nada más La Casa Stark Pues muy tranquilos Por el norte Como no No hay nadie Están muy lejos Va a haber salseo Va a haber salseo bastante Por el centro Parece ser Ahora es Los Lannister Quien intenta hacer En una ciudad cerca De la Casa De la Casa Targaryen Cerca de Desembarco del Rey Creo que voy a llamar mejor A los países Por su El nombre de la ciudad Que por la casa Porque creo que se me hace Bastante repetitivo De decir todo el rato Casa 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 ¿Sabes? Bueno El Alto Jardín Construye ciudades Al sur Al sur Tienen Todo esto es árbol He intentado representar bien Los bosques Las montañas Pero aún así Era complicado O sea Había muchísimas montañas Realmente en el mapa de Poniente Entonces He puesto un poquito Vale Y luego los ríos También He intentado hacer bien Bueno No sé Yo he intentado hacer Lo mejor que sé Porque esta vez Le he dedicado horas Pero al final Ya tenía ganas de acabar Y la perfección Pues era complicada Tenerla Bueno De momento la capital Que me peor va Podríamos decir Que es Aguas Dulces Junto con el Nido de Atlas Sí Bueno El dominio Sigue avanzando Bueno el dominio Eso va a ser lo que entiende El lanza del sol Sigue avanzando Ojo Que ahora es Desembarco del rey Quien pone una ciudad Al lado De Roca Casterly Al lado de la casa de Lannister Que estaba construyendo aquí Tan tranquilo Y bueno Se dan de hostias Pero parece ser Que aguantan Los Targaryen Sí Sí que aguantan Guay Luego al norte Son los Tully Los que Hacen una ciudad En el norte Norte Mola La casa de la acción Se ha ido a tomar por culo También O sea No sé Por qué No les gusta Construir cerca De su capital Mira que les iría mejor Menos problemas El lanza con más seguridad Bueno Ojo que Ah no pensaba que Bueno sí Realmente Los Targaryen Llevan tres casas ya ¿Esto quién es? Esto hostia Esto es lanza del sol Que se ha venido A Roca Casterly O sea Les gusta seriar Roca Casterly Por lo que veo O sea Tengo pruebas Y cero dudas Luego Los que veo Que acaban de avanzar Son Los de las Islas del Hierro Bueno este por ejemplo Este podría colonizar algo A ver si no mueren El intento Y aquí falta Vale vale Un momento Que aquí falta Un poquito de De esto Ahí está Vale Pues a ver si estos Colonizan algo Que les vendría Les vendría bien una ciudad A ver A ver aquí Podemos a construir Hombre No No quieren representar Sus islas Como en el lore Por cierto Intentaré no hacer Spoilers Vale De la serie Del final seguro que no Pero a lo mejor Se me escapa algo En plan Oh pues esto pasó En la temporada 3 Sabes Eso a lo mejor Se me escapa Pero no es mi intención No en principio Vale Bueno Los Targaryen Veo que les gusta mucho Hacer casas No ciudades Porque se están haciendo una Pero ahora es Al lado del nido de águilas O sea Primero Más o menos cerca De Roca Casterly Ahora del nido de águilas Estos son los Greyjoy Que intentan hacer Otra ciudad Al lado de Roca Casterly Todo el mundo Intenta hacer Roca Casterly Hostia Luego podríamos ver Esta ciudad Que es como representativa En el lore correcto Aquí hay las ciudades En las montañas Madre mía Vamos a regar Aquí un poco Porque no me gusta Que eso se vea así Vale Perfectísimo Y bueno A ver A ver si les acaban echando No en serio Tienen un serio problema Con asediar las capitales Fijaros ahora Los baratos Asediando Invernalia Esto yéndose a tomar Por culo Estos son Los Tully Si los Tully Le gusta ir para arriba Se van a ir con los Caminantes blancos Que por cierto En este juego Hay caminantes blancos Por lo cual Aquí estos son Los fríos Bueno Los fríos Caminantes blancos En mi pueblo Podríamos poner Caminantes blancos Lo que pasa es que No son tan inteligentes Si reventara el norte A caminantes blancos No creo que Acabaran bajando Sabes Y si bajaran Sería a un ritmo Muy lento No irían en plan Demolición Pero bueno Por lo demás Por lo demás Guay Me hubiera molado Que se hubieran hecho Bastantes ciudades Primero Alrededor De 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 su De su ciudad O sea De su capital Pero No es el caso No es el caso Bueno Estarcalis Siguen y siguen Haciendo ciudades Que le gusta mucho Me acabo de dar cuenta Que los Martey No han vuelto a hacer Ciudad O sea Ha intentado algo aquí Pero se han echado Y pues ya está Se ha quedado En capital Y ya está Por Pubrets Vamos a ver Quien va primero De momento La casa Targaryen Como no Tienen ahí dos dragones Que abusan de ellos Luego la casa Arryn La casa Tully Casa Tirei Casa Stark Baratación Martey Lannister Greyjoy Que yo por cierto No lo he dicho aún No he dicho con quien voy La verdad es que Uff Creo que con los Stark O sea No sé Son mis favoritos Yo creo Muy mainstream tal vez Pero Bueno yo creo que Son mis favoritos Y con los que voy Así que Fuerza A la casa de Stark Que domine Todo Poniente Ojalá Ojalá que sí Y luego Pues bueno Si ganan los Stark Pues Los Tirei Me molan mucho No sé Sus armaduras Me molan Y poco más O sea Targaryen También Pero no me acaba De convencer No sé Bueno Esperemos que los Stark No caigan Espero que no caiga Nadie en este episodio Vamos Al menos Por cierto Esta avanzadía De tropas Ah ¿Por quién vais? ¿Están siguiendo? ¿Te imaginas que están siguiendo a este? Ah mira Oja Toma por culo Ha muerto mágicamente Habrá muerto de hambre Ya y se pegan aquí ahora Porque sí What the fuck Bueno pues nada Daros de hostias No sé quién ha ganado Pero solo ha sobrevivido uno Que creo que es Stark Grande hombre Es un grande Pero está siguiendo a alguien F F por ti bro F Bueno Aquí sigue la disputa Entre los Targaryen Y los Rannisters Pero al final Los Rannisters Me da que se van a ir al carril O sea Aunque Aunque ahora mismo Bueno Espérate aquí Aunque ahora mismo Estoy haciendo ciudades Cerca de capitales Como las capitales Llevan Algunos minutillos más Van mejores Por lo cual Entonces Las ciudades Que se hacen al lado Suelen caer Digo suelen Porque estoy viendo El caso de estos Que no me acordaba Que la casa de Martei Tenía aquí una ciudad Que puede ser el fin de Robocaster Y no es broma O sea What the fuck O sea Fijaos Casi son más Casi Como no los echen rápido Tendrán un problema Porque luego ya Los Rannisters Van a perder la ciudad Esa Ojo que los Rannisters Pueden durar El otro episodio O sea Ojo Ojo que Es una posibilidad No pequeño No pequeño Luego Las Islas de Hierro Se quedan ya estancadas Lógicamente O sea A ver Estáis en una isla Pero claro Si no se hacen ciudades Fuera de allí Pues F Porque esto no es De las Islas del Hierro No Las Islas del Hierro Tiene un color Un azul Bastante bonito Que no veo No veo Por ningún lado Luego aquí La cosa está más o menos igual Con los Targaryen O sea Han ido directamente La gente La gente va aquí Directamente a la capital Hacer daño A la capital ¿Sabes? Te asedio a la capital Desde el día 1 Ahora que eres Es flojo Pues claro Es una inteligencia Muy alta Esa A lo mejor Debería haber empezado Con más tropas En las capitales No solo con 5 Iba a empezar Solo con 1 Así que bueno Bueno Están aquí Han pillado un poco A mí los de Dorne Han pillado un poco Bueno A ver Mejor Mejor Porque coño Si duran Poco un país Sea cual sea Pues no Mola Pierde un poquito De gracia Bueno En el norte También O sea Mira Estos te salen En sitios muy calientes Hasta En el puto Hielo Casi El hielo está aquí Realmente Así que Joder Mola 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 La capital Que mejor va Creo que es Invernale Puede ser Desembarco del Rey Va mejor Y Lanza del Suel Va todavía mejor Rockcasterley También va muy bien Esto Pues bueno El círculo este A ver si lo aprovechan bien Para picar madera O hacer huertos Lo que quieran ellos Pero que no se mueran de hambre Luego a ver A lo mejor el sur Es muy poco habitado O sea Es que claro No hay mucho terreno Para poder construir ciudades Entonces Es más Más complicado Supongo No sé cómo irá muy bien La función de No sé cómo detectará La idea de eso de Oh pues voy a hacer una ciudad aquí ¿Sabes? No sé Con qué algoritmos Algoritmos Lo hará Pero A lo mejor Es al azar No sé O con que haya Un mínimo espacio Requerido Requerido Pues ya está No lo sé No lo sé Pero bueno Los Targaryens Empiezan a hacer ciudades Cerca suyo Cosa que mola Una por aquí Dos por aquí Eso mola mucho Vale Así te filmes bien la capital Alto Jardín Solo tiene Tosh Bueno es que Si el país que se vuelva loco A hacer ciudades Como está haciendo La casa Targaryen Les irá mucho mejor Aunque aquí Están pillando un poco Porque realmente No van mal No van mal La casa Arryn Y el niño de águilas Está bien defendido Se podría decir Y bueno Pues ahí está Luego los Stark Intentan por aquí Hacer ciudades Están en la parte del mapa No sabría ubicarla muy bien No sé que hay aquí Realmente Bueno los gemelos Supongo que será esto Tal vez Pero más Pero más pequeño realmente No sé Onde estaban los gemelos La verdad No tengo ni idea Porque creo que De ir para arriba Para abajo Solo estaban los gemelos Para pasar O no A lo mejor hay otro sitio A lo mejor Los gemelos están por aquí Lo que pasa es que Hay que dar una vuelta muy grande Bueno no se Onde están los gemelos No sé Pero es verdad Ahora que lo pienso Casas que podrían faltar Podrían ser los Frey Pero los Frey me gustan Menos 80 Así que que se joda Y tampoco he caído en ellos Y hasta ahora la verdad O sea no había caído en los Frey Pero sí sí Sería así la casa Que faltaría Podríamos decir Bueno No hay nada perfecto En esta vida Por cierto No estoy hablando De evasión de tormentas Pero está aquí Una medicación muy buena Ojo que Que no va mal Voy a subir la velocidad Creo que esto va demasiado lento Así que let's go Bueno O sea primer episodio Pues Crecer No haré nada En este episodio No haré nada Hasta el siguiente De poner recursos O algo Creo que sería lo mejor Y espero que apoyéis A tope esta serie Vale La he hecho Con muchas ganas Me apetecía muchísimo Hacerlo Y aquí está Vale Luego aquí Veo que Alto Jardín Alto Jardín Tiene complicado La capital Lo tiene complicado Porque Son menos Que los de aquí arriba Se están a dos Hace el rato Así que A ver quién gana Ojalá que Alto Jardín Porque es capital Y han de aguantar Pero se están dando De estos Ojo 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 Primer salseo De ese barco De ese barco ahí Pim pam pum De momento Los echan De ese lado De la playa Poder así decirlo Del río Si Los echan Pero Están pillando Los de arriba Los de arriba Los de arriba Son De la casa de Arryn Están pillando Ellos más E inclusive No los van a echar Pero casi Pero aún así Se quedan bastante Igualmente O no No sé Bueno Lo han hecho Lo han hecho muy bien Lo han hecho muy bien Los de Alto Jardín Así me gusta Defendiendo bien Bueno La casa Lannister La ciudad Ya expulsada De aquí Al parecer F F Por ellos Y Y Y La casa Arryn Sigue expandiéndose Por su territorio Los Stark Les está molando Mucho este sitio Están haciendo aquí Grandes ciudades Aparte Luego La capital Que está ahí Un poco Asediada Por otra capital Llamada Bastión de tormentas Llamada Casa Baratheon Y luego Los Greyjoy Parece que ya han encontrado El sitio definitivo Para hacer su primera ciudad Fuera de las islas Aquí En plan Medio escondidos Pero nosotros son uno Buf ¿Qué os pasa gente? ¿Qué os pasa? Dos Tío ¿Por qué no avanzan? Joder Qué pena Luego los Starkar Insanito aquí Madre mía Están locos Están locos Bueno Con vuestro permiso Voy a beber agua Que esto de De castear Cansa la voz O sea No me imagino a casters O comentaristas de fútbol ¿Sabes? Aguantando ahí Y sin parar Madre mía Que tienes que beber 80 botellas de agua Mínimo Mínimo También verdad Que yo no suelo beber En los vídeos mucho Pero no existe Que estoy comentando Aquí tan Efectivamente Pues claro Luego Ojo Porque madre mía Pero bueno Pero Fijaros La casa Martei El circulito Que le están haciendo Aquí a los Lannister Que al parecer También han pillado A casa Baratheon Que bueno Pues les gusta Eso de hacerse Ciudades Lejos De su capital Son Son temerarios Pero bueno Espero que No sé En un par de tres episodios O un par No Pero más Tres o así Moraría que estuviera Ya todo lleno de ciudades Casi No sé Y a ver Que tal Los rositas Quienes eran A ver Los rositas eran Alto jardín Que tiene otra ciudad Muy buena Aquí Al borde De las montañas De la casa Arryn Guay Aquí se están dando De hostias Estas gentecillas Que son Targaryen Y Y Y Y bueno Y bueno Ojo que Ah no digo Ojo que por fin Los Stark construyen En su territorio Si a 50% Están aquí En la nieve Guay 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 Vale pues A ver si hay salseo En algún sitio Así que digas Guau No No parece ser Bueno si Aquí que siguen Ando sedo Este ha aceptado Alto jardín Pero Aparte de eso No parece ser Que haya nada más Bueno No 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 hay muchos más salseos A gran escala O sea Podría haber Y debería haber aquí Dentro de pocos salseitos Que ya casi hacen frontera Pero por lo demás Pues No tiene pinta Vale A ver A ver Estos son Los de aguas dulces Que por cierto De la casa No he hablado No sé de esa casa Digo De la casa Tully No he hablado Casi me acabo de dar cuenta Pero Bueno se ha hecho aquí Una línea recta para abajo Bastante buena Luego aquí tiene otra ciudad O sea No va nada mal O sea Ahora mismo No hay ningún país Exceptuando Las Islas del Hierro Que se esté quedando Muy atrás O sea De momento Sorprendentemente Van todos A la par Podríamos decir A ver Es Kingdoms Tenemos la casa Targaryen Pero la casa Stark Ahí está Vámonos Se está pillando Pisando los talones Junto con la casa Tully Junto con la casa Arrimo La casa Arrimo No tanto Pero solo tiene una ciudad Menos Así que Se podría decir Que es cuestión de tiempo Luego la casa Baratheon Bueno si Podríamos decir Que Que La casa Tirei Entre comillas Se está quedando Por detrás Pero la casa Lannister Y la casa Greyjoy Si que si Se está quedando Bastante Por detrás O sea Es que La primera casa Lannister No es que haya sido Que yo le haya puesto Eso al principio No Ni mucho menos Su problema Es que su ciudad Fuerte Segunda Que estaba creciendo Pues Le ha sido expulsada Pero bueno Ahora se están haciendo Aquí otras dos Así que Bueno Hay futuro Hay futuro Dales tiempo Y se reconstruirán Lo que pasa Es que la casa Greyjoy Pues Como esta ciudad No empieza a prosperar Bastante Ya Y empieza a hacer Otras ciudades Lo tienen muy jodido Pero bueno Es que se podrían ir A otras islas Suyas Cosa que no hacen Eso no lo entiendo Es en plan Bro Que tienes islas Vamos a No se Vamos a ver Si esto le Le despierta un poco En plan Que tenéis aquí Una conexión Let's go A ver si yo que sea Hacen algo por ahí Aunque sea Es que no se Tío Tienes islas Y tal Pues aprovechalas Y luego Expándete Y mucha península Por aquí Bueno Que Que hagan lo que vean Correcto Pero bueno Aquí La casa Tirrey Junto con La casa Martey Junto con La casa Arryn Creo No Si No Tubly Y los de Baracero Que son los que peor Van aquí Bueno Estos Estos iban peor todavía Que ya han sido eliminados No parece ser Que esté muy por la labor De hacer ciudades Por aquí Alrededor Una lástima La verdad Pero bueno Que se va a hacer Bueno Ya son tres Tío A ver Como vais Hay alguien aquí Es que no hay nadie trabajando Como aquel que dice O sea Son tres Son cuatro Van muriendo No sé Murirán por el camino I don't know Luego esta casa O sea Esta casa Esta ciudad Targaryen No sé por qué No por lo que espera Porque no creo Que nadie la esté molestando Pero bueno Ahí va Ahí va A ver A ver Ojo Que otra casa Otra ciudad Tío No sé por qué digo Tanto decir Casa 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 Es que No sé Quiero decir Ciudad Y digo Casa Bueno 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 Es que Los Lannister Han tenido dos problemas Mirad Este 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 No Bueno A lo mejor Este es el rey A lo mejor Porque lleva Este Este no era Este es el rey Este que veis aquí Este es el rey Este es el rey Sería ahora mismo Ay Como se llamaba El Lannister Padre de Jaime Cersei Y Tyrion Se me acaba de olvidar Bueno Este es el rey Este es el rey Se supone ahora mismo ¿Sabes? Representación mía Bueno Son 43 Cuando hemos hecho un zoom En el 30 o 29 No sé qué ha pasado en nada Pero bueno Me alegro por ellos El problema Lo que estaba diciendo El problema de la casa De Lannister No ha sido que Sus ciudades fuertes Que se están expandiendo Han sido destruidas Sino que Es que Estos se han plantado Aquí al lado suyo Con toda su cara Y a Nih Les ha ido bastante bien Y pues claro Han tenido problemas al final Pero Parece ser que Les repielen De momento E inclusive Les ganan Son más Así que deberían ganar Esto Matemáticas Hijo Insertar memes Pero bueno Las otras ciudades Parece ser que se iban muy bien Y parece ser que los Tuli Los Tuli Digo Soy un poco gilipollas Yo he puesto un poco de tierra Aquí Un momento Vale Parece ser que los Martei Eh 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 Van a expulsar Con bastante facilidad A los Arrino aquí Así que vale La capital esta Podrá seguir de momento Tranquilamente Así que Guay por ellos La capital actual Que lleva más ciudades Podríamos decir Que es lanza del sol De momento Mmm Casi 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 Desembarco el rey Y Y Y Y Y Y Si 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 Luego capitales como Mío de águilas Y aguas dulces Se han quedado bastante atrás Porque a lo mejor entre el río Y la montaña Pues No les ha ido muy bien Pero es la posición Que les toca Por lo cual La vida es dura Que se le va a hacer Que se le va a hacer Y no puede hacer nada Sabes Que George R.R. Martin Te hubiera puesto la ciudad En otro sitio Sorry bro Sorry Luego Así En plan Catástrofes aquí No Osea Tirar un misil Tirar algo así No Sería No sé Sería Muy lógico Pero un meteorito A lo mejor Podría caer en un futuro Algunos osos asesinos En plan No sé El caminante en blanco Podríamos poner Y Y Y Los tornados Que si No me acuerdo Los tornados Que los probamos En el episodio anterior Bueno El último episodio De la guerra civil Episodio 4 Osea Tiramos uno Para ver Como funcionaba Y tal Y Me parece ser Un elemento interesante Para tirar En un futuro En un futuro Que bueno Será Cuando haya caído Al mínimo Dos o tres países Supongo Que no sé Cuanto tardan Pero espero Que bastante Por un lado Pero no tanto Por el otro Que haya espectáculo Pero Que no parece Algo infinito Vale Que digas Coño Si no se acaba Nunca Vale Entonces bueno Ojito Ojo Que no he visto Esto Pero los Stark Han echado los Balacen De aquí Prácticamente Osea Si Están reventando Aldeanos Así que No se pueden defender Están muriendo Sin defenderse Pobrecitos No hay nadie Que vaya a defender Osea Porque hay Dos tipos de personas En una ciudad Que son Aldeanos Que construyen Recolectan No lo sé Porque he visto Los que luchan También Picar Pero están Ahí Y luego están Los que pegan Y construyen Realmente Estos No se Que pinta Vale No se Que hacen A lo mejor Se convierten En eso En un futuro En guerreros I don't know I don't know I don't know Bueno Estos avanzan Osea Parece que el triturio Vaya avanzando Pero sigue siendo Cuatro En plan Algo no Los stars Que ya empiezan Fuertes Vale Vale Empiezan A dominar El norte Tienen que dominar Están obligados Osea Yo Les obligo A dominar El norte Y ojo Que no hemos visto El gallo No hemos visto Esto Pero Los lannister Han echado Casi Enteramente A los A los Martey De aquí Al lado suyo Me alegro Muchísimo Por ellos Les han reventado No lo hemos visto Pero Les han reventado Alto Jardín Está a punto Domina el sur Aquí Así que Mola 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 Desembarco del rey Va bien Es que Están locos Es que Parecen Asturias Macho En la otra serie Construyendo ciudades Todo el rato Muy bien Seguid así Pero Pero joder Vais a dominar El mundo Les falta solo El dragón Macho Joder Ojo que los lannister Intentan hacer aquí Una ciudad Pero que va Los targaryen No les van a dejar Tan fácilmente Hacer eso Es una pena Pero Están dominando puntos Muy clave A ver Va primero Actualmente Los lannister Casa Ah no Va a la casa de stark Primero Vámonos Coño A menos los stark Luego targaryen Luego tully Luego arryn Luego varathion Luego de rey Carlanister Y greyjoy Que bueno Greyjoy No les va muy bien Pero bueno Es una cita aquí Vale O sea Poco a poco Poco a poco O sea No voy con ellos No son de mis favoritos Ni de coña Pero Tampoco quiero que Que sean los más inútiles De esta vez del mundo Quiero que tengan su soportividad Y mira Hay gentecilla Lo que pasa es que Tanto árbol No se les ve Pero si si Ya construí Y tal Solo les faltaría plantar Ahí está Mira lo digo Lo hacen Vale Vale Pero ya está Ya está Aquí hay futuro Si nadie les ataca Conseguirán avanzar bastante bien O atacan ellos A los locos Sin tener ni idea Pero si yo A la que tengan comida Y tal Y les crezca Perfecto Luego las varathion Aquí Que resisten O sea Cabrones No mueren No los acaban de echar del todo Pero los stark Están haciendo ya aquí Su territorio En el norte Así que Mora mucho También pensé En poner a la guardia De la noche Como tal Pero al final No lo hice No lo hice Pero podría haberse hecho La nieve Vale La nieve tiene una desventaja Que estoy viendo Y verificando No estaba del todo seguro Pero O sea La nieve te da árboles Igualmente Vale Puedes construir árboles Pero lo que no puedes Es cultivar Y entonces Al no poder cultivar No puedes comer Y al no poder comer Te mueres de hambre Entonces Claro Si Esos se mueren de hambre Pues no tienen nada que hacer En cambio Puedes hacer parte De tu territorio La nieve Pero luego otra parte No Como han hecho Lo crey yo Y han hecho aquí Los sarrín creo Y así prosperar mejor Pero bueno No parece ser De momento El caso Tío Los sarrín Hacen muchas casas Pero los Stark O sea No es Porque el color de los Stark En el trocito y tal Destaca más Los Stark también O sea En que momento Han hecho esas dos ciudades Que están Perdón Joder Me muero en directo En que momento Han hecho dos casas aquí Y otra aquí Y otra aquí Pero les han echado O sea Madre de Dios Santísima Van chetados Van chetados El comentar tanto Tan seguidamente Va a hacer que me quede sin voz O sea Cambio por favor De caster Que entre y va Y que aguante Ocho horas seguidas Porque yo no puedo Me muero Me muero Me muero Bueno Como lo he dicho Greyjoy Empiezan a cultivar Y tal Les va a ir muy bien Les va a ir Tope de bien Me alegro Me alegro A ver si también Construyen En estas ciudades Que no estaría mal O sea O sea Perdón En las ciudades En las islas Pero no están muy Por la labor De momento A ver si alguien Construye aquí O sea La cosa que esté Todo Construido O sea Todo Construido Sí En cada ciudad Es en cada esquina En cada esquinita Bueno Los Lannister No han echado Del todo Aquí Para hacer Los Varzion De arriba Que están ahí También Dándose de hostias Pero que no No acaban Ahí de echarlos Luego los Stark Intentan hacer Otra casa Aquí Pero Otra casa Ciudad Coño Ciudad Pero parece ser Que no lo consiguen Y Y Y Y Y Lannister Más por aquí A ver A ver Nada A ver Nada Y Y aquí también A ver Si empiezan A echar un poquito A los Targaryen Madre mía Es que Dan miedo Dan miedo O sea Son los que más Han centrado Parecen hacer ciudades Y coño Eso está bien Porque han hecho ciudades Por todos lados Pero luego también Han hecho ciudades Al lado de su capital Eso está Eso les va muy bien Te defines las ciudades Crecen todas Crecen una O sea Crece la capital Y la capital Hace que haya otra ciudad Aquí por ejemplo Luego hacen Que esta capital Que esta ciudad Haga esta La capital Haga otra O sea Renta mucho hacer En Al principio Ciudades al lado De la capital Y luego ya expandirse Porque si no En la mitad de veces Te echan Luego los Bannister Ahí están muy bien Aquí Esto me gusta Eso es lo que yo quería Que la gente construyera En territorios Desérticos Que el desierto No parece No parece que estar Muy vacío Si no vacío Pero Tampoco tanto A ver si son listos Y ponen aquí Los cultivos Este espacio Bueno Este tampoco está mal Mientras no os mueréis De hambre Yo soy feliz Luego los Tullis Veo que se están fortaleciendo Muchísimo por el sur Así que ojito A ver si Echan A los Tulli Perdón He hecho los Tulli Los Tirei Los Tirei Echan a los Tulli Y se quedan en el sur Este Este Esta península Y esta Península también Se la quedan Y bueno Consiguen Una gran potencia Una gran potencia Alto Jardín He echado ya definitivamente Los que había aquí arriba Que ya ni me acuerdo Quienes eran Pero bueno Yo creo que voy a dejar Ya el primer episodio Por aquí Unos 35 minutos No está mal Yo creo Luego es que No sé que me está pasando Pero es que De la emoción De hablar tanto Y de hablar tan seguido Pues yo creo que me estoy muriendo Pero En resumen De este episodio Conclusiones que podemos sacar Es que los Star Los Lannister Están haciendo muchas casas Los Greyjoy Han empezado muy mal Pero con esta ciudad Yo creo que tienen mucho futuro Si esta ciudad Empieza a hacer más ciudades Ojo Ojito Así que acá Esta ciudad Te la tomo por culo Luego los Lannister Han empezado mal Pero se han conseguido defender la capital Y aquí hay dos ciudades Que están creciendo Junto con esta Aquí solita Tranquila Que tampoco va a crecer mucho Bueno en verdad Si porque en el desierto Puedes construir casas Y aquí tienen El terreno Para el cultivo Así que si Van a crecer de ahí Casa Baratio Muy dividida Grandes territorios Pero muy divididos Muy lejos Los unos De los otros Realmente Los Tuli Línea recta Hacia abajo Y más hacia abajo Han hecho Los Tiriarrín Su nido Lo están Bueno están construyendo En gran parte Por su nido ¿Dónde vais? Creo que estáis siguiendo más que nada Y... 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 Bueno, pues Pues eso Luego estos Casa Martei Lo que están haciendo por fin Una ciudad más aquí Perfecto Luego Por aquí Bueno No tan divididos Como los Barat man Pero tampoco tan cerca A veces se pueden ayudar mucho Pero bueno Vamos a dejar Este episodio por aquí Vamos a dejar ya este primer episodio de contacto aquí no han habido muchas muertes o sea, como en verdad han muerto 8000 personas ya casi de las que a lo mejor 50 o así son muertes mías para que, porque no se puede elegir los colores que tú quieras pero, más o menos puedes hacer que un país tenga X color vale, y pues para hacer eso tienes que matar y poner gente al rato pero bueno, el pueblo más grande es Bastión de Tormentas con 84, no se como funciona eso porque tienen solo 56 pero bueno, vamos a ver, casa Star primera, luego casa Targaryen que por cierto lo estoy viendo y los Asturianos no se cuantos serán, pero van muy rápido aquí con la población, así que guay luego casa Targaryen, luego casa Tully, luego casa Arryn, aquí ya empieza a haber unas grandes diferencias Baratheon, Tyrrey Martell, Lannister y Greyjoy así que bueno, espero que reventéis este primer episodio a likes que os mole, ojalá llegaran las mismas visitas que yo en el primer episodio de la guerra civil yo me despido espero que le deis like, suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós